Para cualquier fuerza aérea del mundo, tan importante como tener un moderno avión de combate es contar también con las competencias y con las certificaciones para mantenerlo y actualizarlo. La empresa nacional de aeronáutica se convirtió en una de las cinco a nivel mundial autorizadas para realizar modificaciones a los F-16. Gracias a ello, las primeras unidades que fueron adquiridas a Holanda podrían prolongar su vida útil hasta en 20 años. Es el armamento aéreo más importante del país, pero muchos de ellos ya habían cumplido la misma labor en Holanda. Era necesaria una actualización. 26 países del mundo cuentan con F-16, pero solo 5 están autorizados para realizar este tipo de modificaciones y Chile es uno de ellos. Si no tuviese con nosotros la capacidad, nos hubiéramos obligado a llevar el avión ya sea a América del Norte o a Europa, que son las otras dos partes donde existe esta capacidad. El único en América Latina va a hacerla somos nosotros. Los primeros aviones comprados a Holanda pasarán por los talleres de NAER. Acá se realizará una completa actualización, la que incluye el cambio de la piel superior, cambio de cableado y otras mejoras tácticas. Puede volar hasta 4000 horas de vuelo. Después de la modificación, es posible tener el avión disponible por 8000 horas de vuelo. Eso significa que para la Fuerza Aérea puede tener el avión disponible por más de 20 años. Tras salir del taller, nos subimos a la primera aeronave actualizada, a tal punto que no tiene nada que envidiar a los más modernos F-16 de la Fuerza Aérea. Lo primero, es vestir el traje anti-gravedad y chequear las medidas de seguridad. Lo demás, es disfrutar del vuelo. El vuelo arrasante es una experiencia única. Casi se pueden tocar las montañas con las manos. Luego, un ascenso rápido para ver cómo se comporta el avión y sus modificaciones. Estos aviones de combate realizan giros de hasta 9G, lo que es equivalente a soportar nueve veces el propio peso. A 30.000 pies de altura realizamos una prueba. 5G superados. Suficiente para un civil. Los pilotos de F-16 chilenos tienen un entrenamiento único que les permite llevar sus cuerpos al límite. La importancia de contar con este material radica en la defensa de la patria. Esa es nuestra misión. Así que todos los chilenos se pueden sentir tranquilos de que el grupo AES número 8 y todas las unidades de la Fuerza Aérea que tienen este material van a defender los cielos patrios contando con este excelente material de vuelo. Ante de aterrizar, un par de maniobras más. Fue un vuelo sin ningún problema y que demuestra el buen trabajo desarrollado por ENAER. Así como este, serán 14 los aviones F-16 que pasarán por esta actualización en sus talleres. Tras tener la posibilidad de volar y probar la fuerza de este avión que supera hasta dos veces la velocidad del sonido, nos despedimos. Este fue el trabajo desde la base de Cerro Moreno-Antofagasta de Víctor Bustos, Jorge Marambio y Javier Verdejo.